La medalla que yo muestro como una especie de distinción de mis 34 años de profesión es que soy el comentarista del más grande relator de El Planeta y sus alrededores, que es Víctor Hugo. Me vengo para la Argentina en el 81 y debuto el 22 de febrero, el mismo día que Maradona debuta con la camiseta de Boca. La soltó como una lágrima, la pelota se metió lentamente abajo sobre el parante izquierdo, mientras Valón disimulaba apuntando papelitos contra el parante derecho. La soltó como una lágrima, y es verdad, porque la pelota cayó adentro, cayó adentro de la red prácticamente. Es muy difícil relatar un penal con tanta maestría, ¿no? O sea, porque un penal es patear y el arquero va a un lado, o la taja y vos viste la carga emotiva que le pone. O sea, es mejor que verlo por televisión. Hay un destino personal referido a Maradona porque varios de los más grandes momentos de mi vida de relator están referidos a Diego. El gol más lindo que se recuerda en los Mundiales, tuve la suerte de hacerlo yo y lo he relatado por él. O sea, se juntan dos cosas muy lindas. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota a Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Empieza la jugada y yo digo, arranca por la mitad de la cancha el genio del fútbol mundial. Esto no se dice porque sí en cualquier lado, porque lo gastás una sola vez, no podés decir cinco veces porque no falta de recursos. Y es el tercer lugar tocar por la Borrucha que siempre Maradona. Genio, 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 genio. ¡Ay! ¡Vamos, viejo, vamo! ¡Vamos, viejo, vamo! ¡Dios santo, viva el fútbol! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo, 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 vie En los hechos policiales a veces se habla muchas veces de emoción violenta. Yo creo saber lo que es una emoción violenta por lo que me pasó en ese gol. Yo cada vez que lo escucho siento la misma emoción. Es lo que te decía antes, ¿cómo se puede ilvanar tantas palabras lindas en tan pocos segundos que dura un gol? Yo tengo la sospecha, Víctor Hugo, de que goles como estos usted ha relatado mucho, pero capaz que fue Independiente Chacarita, nadie lo grabó, y quedó este como aquel, pero que sin embargo hay muchos goles así relatados. Sí, pero el instante que vivió la Argentina yo creo que es el más perfecto de su historia. No creo que haya un segundo tan lindo como ese en el que entra la pelota en el tiro de Diego. Entonces el recuerdo es tan perfecto, tan maravilloso, nos hizo tanto bien, que es el que va a perdurar siempre. Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia en el frigal, por esa forma tierna que tienes de amar. Quiero que sepa que su lucha es mi lucha, y acá estamos para cuando me necesite, Víctor Hugo. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más, te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. Más, me das cada día más.